Bienvenidos a un nuevo episodio. A la primera edición de los servicios informativos de La Pública vamos ya con lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. Tras conocerse ayer su renuncia al acta de diputado por Ceuta, Juan Bravo ha tomado posesión esta mañana como nuevo consejero de Hacienda del Gobierno de Juan Manuel Moreno en la Junta de Andalucía. Juan Bravo, que a partir de hoy sustituye a Alberto García Valera por motivos de salud como consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, es experto en derecho tributario y lucha contra el fodefiscal. Ha trabajado desde 2001 en distintos departamentos de la Agencia Tributaria, como técnico de la Unidad de Inspección y Delitos contra la Hacienda Pública, ajunto a la dependencia de recaudación de Córdoba o delegado de la Agencia Tributaria en Ceuta, un perfil que marca la pauta de la misión que habrá de desarrollar en su nuevo cargo, donde ha dicho que el dinero público es sagrado en su toma de posesión. Habrá de velar por el control del gasto, según el acuerdo programático entre PP y Ciudadanos, llevar a cabo una política económica de tratamiento de los recursos públicos basada en los principios de estabilidad presupuestaria y suficiente financiera que conlleve la formación y ejecución de los presupuestos de la Junta. Entre las 23 medidas acordadas por PP y Ciudadanos de Regeneración Democrática, incluye una oficina de lucha contra el fraude entre las iniciativas a aplicar, así como en el acuerdo del impuesto de sucesiones y donaciones, que se mantendrá la reducción del millón de euros en la base imponible por heredero en la modalidad de sucesiones y se bonificará el 99% de la cuota de impuesto en el resto de los supuestos para parientes directos, mientras que para las donaciones a parientes directos quedarán todas las bonificaciones al 99%. Juan Bravo, como titular de Hacienda, habrá de contemplar el acuerdo de rebaja de impuesto de la renta de las personas físicas en todos los tramos de la escala autonómica de este impuesto, así como revertir la subida del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados producida en 2012. Otro de los retos acordados entre PP y Ciudadanos ha sido comprometerse a establecer los mecanismos necesarios para garantizar la recuperación del dinero defraudado por los EREs y evitar los 5.300.000 euros del fraude de las facturas falsas de UGT, esas ayudas a 106 empresas que acaparan el fraude más cuantioso de los ERE, donde sociedades, bufetes, ayuntamientos, asociaciones y consultoras recibieron 191 millones de euros. Juan Bravo habrá de articular fórmulas para evitar los gastos generados por 3.405 enchufados en la Junta que sobredimensionaron el presupuesto. Otra de las medidas a adoptar es una auditoría integral a la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como los informes correspondientes a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de todo el gasto de la Junta, con el fin de reducir o reorientar el gasto superfluo a la financiación de los servicios públicos esenciales y evitar escándalos como la partida de 128.939 euros para vestuario en la Consejería de Presidencia en 2018. Como saben, el acta de diputado por Ceuta la ocupará Kisi Chandiramani, que deja la Consejería de Hacienda, Economía, Administración Pública y Empleo. El encargado de llevar las riendas de esta consejería va a ser Alberto Gaitán. Alberto Gaitán va a sustituir a Kisi Chandiramani al frente de la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo. El nuevo consejero tomará posesión de su cargo en breve. Alberto Gaitán Rodríguez nació en Ceuta, es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, tiene 55 años. Ha estado vinculado durante casi 30 años al sector energético y ha sido director general desde 2013 a 2018 de la empresa de alumbrado eléctrico. Alberto Gaitán ha sido también letrado asesor de Consejos de Administración y de Juntas Generales de Accionistas de esta misma compañía y tiene formación especializada en el sector energético así como en las áreas financiera, fiscal y contable. La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a una persona en nuestra ciudad acusada de adoctrinar a jóvenes. Ya fue detenido en 2015 en otra operación antiterrorista. La Policía Nacional ha detenido a una persona de 44 años y nacionalidad española por su presunta participación en un delito de adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo. Ingresó en prisión en 2001 por otros delitos y fue ahí, según la policía, donde se radicalizó. Desde entonces ha llevado a cabo labores de adoctrinamiento y captación dentro y fuera de prisión en su paso intermitente por diferentes cárceles. Se le ha condenado, entre otros delitos, por tenencia ilícita de armas, robo con violencia y delitos contra la salud pública. Su última detención fue en 2017. En marzo de 2006 tiroteó a dos agentes de la Policía Nacional y en 2017 disparó a un vecino al que acusó de colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tras quedar en libertad, la Policía Nacional afirma haber constatado que el detenido continuó con sus labores de adoctrinamiento y captación. La delegada del Gobierno ha presidido el acto de toma de posesión del nuevo Jefe Superior de Policía de Ceuta con asistencia del Director Adjunto Operativo de la Policía y del Presidente de la Ciudad. Andrés Martín Garrido Cancio ha jurado el cargo en presencia de las primeras autoridades, varios directores provinciales del Ministerio y algunos representantes políticos, mostrando su optimismo, confianza y gran satisfacción por el cargo de Jefe Superior de Policía de Ceuta. Vuestra colaboración, esfuerzo, entusiasmo y mutua lealtad serán fundamentales para cometer con éxito cualquier reto que a partir de ahora podamos plantearnos. Quiero reafirmar este compromiso expresado desde la profesionalidad. Pretendo ejercer el cargo con sensatez, con equidad y con proporcionalidad, buscando la eficacia a través de una respuesta integral que abarque la atención al ciudadano, la prevención, la especialización, la investigación y el trabajo científico, junto al uso de aquellas nuevas tecnologías que nos ayuden a mejorar la seguridad pública. Ha hecho valer su compromiso desde la profesionalidad, señalando que los ciudadanos demandan seguridad y cercanía. Por eso, vamos a trabajar en mejorar la seguridad ciudadana, consolidando el papel de la Policía Nacional en Ceuta, como referente de profesionalidad, inmediatez, eficacia y cercanía, trabajando de forma constante contra fenómenos tan preocupantes como la amenaza terrorista, el crimen organizado, la inmigración ilegal, la ciberdelicuencia, la violencia de género, los delitos de odio, los delitos graves contra las personas y la propiedad. La delegada del Gobierno ha destacado la experiencia y probada eficacia del nuevo Jefe Superior de Policía y ha hecho valer los retos a los que se enfrenta en una Ceuta que ha definido como una ciudad compleja. Ceuta es una ciudad apasionante, pero muy compleja, en la que determinados delitos tienen una connotación especial, diferente a la que tienen los delitos que se producen en otras ciudades españolas. Seguro que con tu experiencia y la de tu equipo lograrás mejorar los buenos resultados obtenidos a lo largo de los últimos años. Casi la mitad de las denuncias formuladas por la policía local en 2018 en materia de consumo y posesión de estupefacientes recayeron en mayores de 25 años en su inmensa mayoría hombres, según datos facilitados por la jefatura de este cuerpo. Las actuaciones realizadas por policía local en materia de posesión y consumo de estupefacientes en la vía pública son de las más comunes entre las intervenciones desarrolladas por agentes de este cuerpo. Dentro del trabajo realizado por la jefatura de la policía local de Ceuta en 2018, se extraen los datos estadísticos, bien por franja de edad, sexo y nacionalidad, de las denuncias interpuestas sobre protección de la seguridad ciudadana por consumo y tenencia de drogas en lugares públicos. El trabajo diario de los agentes de este cuerpo consiste en vigilar las zonas frecuentadas por los más jóvenes en las entradas y salidas a los centros escolares, institutos, campus universitario y zonas de ocio. Las 2.324 denuncias formuladas durante el pasado año, según la franja de edad, se distribuyen del siguiente modo. Menores de 18 años, 8%, entre 18 y 25 años, 44% y mayores de 25 años, 48%. Del total de denunciados, el 95% son hombres y por nacionalidades el 73,5% son españoles. El Ministerio de Educación y FP prepara un plan de viabilidad para la escolarización de los menores extranjeros no acompañados. Se trata de escolarizar a los menas regularizados en edad obligatoria de enseñanza, entre 6 y 16 años que residen en Ceuta legalmente. El director provincial de Educación y FP, Javier Martínez, señala que se están acondicionando las aulas y que se requieren recursos para su puesta en marcha, especialmente en el ámbito del profesorado. Y Caballás ha enviado un escrito al presidente de la ciudad para solicitarle que se incluya una piscina pública dentro del proyecto del complejo de edificios para la implantación de un centro cívico en la barriada del Príncipe. Aunque Caballás comparte la necesidad de este complejo, cree que la ausencia de piscina en dicho proyecto supone una carencia que aún se puede solventar. Y Ciudadanos denuncia públicamente las deficitarias condiciones para poder alimentarse con las que cuentan los estudiantes de la residencia del campus al no disponer de comedor y al no estar operativa la cafetería. Ciudadanos vuelve a denunciar la situación que atraviesan los estudiantes de la residencia universitaria de Ceuta al no disponer de un comedor ni de las condiciones mínimas exigibles para poder alimentarse. Ese comedor universitario sigue sin ejecutarse y los estudiantes y los residentes siguen sin disponer de ningún tipo de instalaciones para poder realizar algo tan elemental como es alimentarse y las comidas diarias que todos hacemos. No obstante, la rectora de la Universidad de Granada, auspiciada por el gobierno de la ciudad, anunciaron la instalación de un comedor universitario en el campus Ceutí. La Universidad de Granada ha licitado hace unas semanas los contratos de varios comedores universitarios, entre ellos el de Melilla, pero en el que no está el de Ceuta. Entendemos que es porque la cafetería, las instalaciones del campus no están adecuadas y mientras no haya una instalación no puede hacer la universidad ninguna licitación. Y afirma que los estudiantes de la residencia universitaria solo cuentan con un microondas y la cafetería, que antes no servía comidas, ahora no funciona al haber finalizado el contrato de servicio. Javier Varga avanzó que a propuesta de su partido la Comisión Informativa de Cultura ha aprobado poner por nombre a una plaza de la barriada del Mixto, Chirigota del Mixto, como reconocimiento a esta agrupación carnavalesca y extensible igualmente a todos los chirigoteros y componentes del Carnaval Ceutí. La Comisión Informativa de Cultura acaba de aprobar el dedicar un espacio público, en concreto una pequeña plaza, a la Chirigota del Mixto. Es una propuesta que hizo ya hace unos meses Ciudadanos y a nosotros nos satisface que el mundo del carnaval, esa manifestación tan propia y particular de la cultura de nuestra ciudad tenga ese reconocimiento. Y un día más tenemos que hablarles de un nuevo minuto de silencio por otra víctima de violencia de género. Este acto de repulsa se ha llevado a cabo en la delegación del Gobierno y ha sido en memoria de la mujer asesinada este fin de semana en Planes, Alicante. Y esta mañana ha sido presentada la decimocuarta edición de la Carrera de la Mujer. Tendrá lugar el 10 de marzo y aspiran a superar los 4.000 participantes del año pasado. La inscripción cuesta 6 euros y se abrirá a partir de mañana. El plazo acaba el 6 de marzo. La decimocuarta edición de la Carrera de la Mujer se celebrará el 10 de marzo. Partirá desde las Murallas Reales a las 12 del mediodía. Y a partir de ahí, pues bueno, hacemos un recorrido totalmente urbano y asfaltado de 2.900 metros aproximadamente, que toma su salida a dirección Paseo de las Palmeras y toda la Marina Española, por supuesto con llegada a la meta que es Esplanada de Juan Carlos I. Allí en Juan Carlos I, como ya sabéis, en otras ediciones ya hemos hecho el maratón de aerobio o aerobitón. El lema es a por todas. El año pasado yo creo que se acercó a los 4.000 participantes. Fue un acto bastante reivindicativo, una foto preciosa de esa marea rosa que pretendemos que se convierta otra vez de este año en los mismos participantes, el mismo número de participantes. Es el evento deportivo femenino más grande de toda Europa. El dinero recaudado va a ser destinado a investigación por parte de las entidades Asociación contra el Cáncer y Mujeres Masectomizadas. La inscripción arranca este miércoles. En un primer momento se va a iniciar en las sedes de las asociaciones, en ACMUMA, en la calle Teniente Olmo, y en la ICC, en la calle Independencia número 5. En horario de mañana, de momento, en las asociaciones. A partir del día 25 se va a comenzar el proceso de inscripción en la tienda Ideas, que está en Agustina Dragón. Esperamos que este año lleguemos a las 4.000 inscripciones, que es lo que está previsto. Aunque es cierto que solamente tenemos 3.800 camisetas, pero esperamos que si se superan las 3.800, como se trata de una carrera solidaria, esperamos que la gente se siga inscribiendo hasta las 4.000 y que participen con camisetas de otros años o cualquier cosa. Esta mañana se ha celebrado en el Instituto Avila la Olimpiada de Biología, de la que ha salido la representante ceutí a las Olimpiadas Nacionales. Va a ser Eshan Elmouga Mohamed, del Puertas del Campo. En segundo lugar ha quedado Anabelén Sánchez, del Camoens, y la tercera ha sido Merien Abdelaziz, del Puertas del Campo. El Instituto Avila ha acogido la fase autonómica de la Olimpiada Nacional de Biología. Por decimocuarto año consecutivo se trataba de seleccionar a la persona que representará en nuestra ciudad la fase nacional que se celebrará en Mallorca y de la que saldrán elegidos los representantes de España, tanto para la Olimpiada Internacional como para la Olimpiada Iberoamericana. Los alumnos que han participado cursan Biología en segundo de bachillerato. Hoy celebramos la decimocuarta Olimpiada de Biología, que se celebrará aquí en Ceuta, y tenemos 143 inscritos de todos los centros que tienen bachillerato en Ceuta. Son unas pruebas tipo 3 que hacen los alumnos en relación a la Olimpiada. Y del ganador de la Olimpiada de Ceuta saldrá un seleccionado que irá a la sección nacional de la Olimpiada. El nivel de la prueba ha sido alto. Tiene preguntas de todas. Suelen ser nivel altos, para destacar mejor cuáles son los alumnos más punteros, más buenos. Todos me imagino que lo harán con el mayor esfuerzo y dedicación, pero es verdad que el nivel se pone un poquito más alto, quizá alguna pregunta más rebuscadita, para buscar a ese alumno que le gusta, que se preocupa, que lee. La UNED va a organizar un curso sobre coaching avanzado. Tendrá lugar desde el 20 de febrero al 15 de mayo. El Centro Universitario de la UNED ha organizado un curso de coaching avanzado que impartirá al psicólogo educativo y clínico Enrique Martín todos los miércoles desde el 20 de febrero al 15 de mayo, como continuación del nivel básico ya ofrecido al alumnado. El coaching es una metodología útil para el autoconocimiento y la mejora de nuestra vida y que ofrece herramientas válidas para la gestión de nuestras emociones y potenciar el optimismo. Esta actividad permitirá profundizar en el autoanálisis, la definición personal, de objetivos, las emociones, las causas del malestar emocional, la preocupación, los pensamientos negativos o el optimismo. El curso de carácter gratuito cuenta con el reconocimiento de 25 horas de carga lectiva y se desarrollará en horario de 10 de la mañana a 12 y media. Los interesados pueden acceder a mayor información y formalizar la matrícula a través de la web de la UNED. Mañana a las 10 de la mañana en la web de la ciudad, ceuta.es, se ponen a la venta las entradas para el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. Solo se podrán adquirir a través de esta vía. Mañana miércoles a las 10 de la mañana salen a la venta las entradas para el concurso oficial de agrupaciones de carnaval. Tendrá lugar a las 7 de la tarde del sábado 2 de marzo y el precio de las entradas es de 10 euros. Se van a vender solo a través de internet, ya que en estos momentos no se está llevando a cabo la venta a través de taquilla en el Teatro Auditorio del Rebellín, pues expiró el contrato de gestión de la venta en taquilla, paralizando el servicio hasta que se ha adjudicado el concurso, que fue publicado ya en la página de contratación del Estado bajo la denominación de licitación del contrato de servicio de información, emisión y venta de entradas de los espectáculos organizados por la ciudad desde las taquillas del Auditorio del Rebellín y de las murallas reales. Es de esperar que la demanda para conseguir las entradas para este concurso oficial de agrupaciones de carnaval sea muy elevada, tal y como ocurre cada año. El Ceuta incorpora un nuevo delantero a su plantilla, se trata del joven ariete uruguayo Luis Andrada, que estaba sin equipo y con el que el Club Blanco pretende tener un 9 de referencia tras la marcha de Chico Díaz. La agrupación deportiva Ceuta ha anunciado este martes el fichaje del delantero centro uruguayo con pasaporte italiano Luis Miguel Andrada Dutra. El atacante de 22 años procede del Albion Football Club de la segunda división de Uruguay y pasó por los escalafones inferiores del Leganés. Según ha informado el Club Blanco, se trata de un jugador que se caracteriza por su potencia, fuerza y velocidad. Le encanta encarar siempre que puede, además su 1-90 le permite tener un gran juego de espaldas y un poderoso juego aéreo, ha añadido en su comunicado la agrupación deportiva Ceuta. Además del Albion, Luis Andrada, natural del Ascano, ha jugado en Uruguay, en el tanque Sisley y en el Villa Española. Una vez cerrado el mercado para fichar el pasado 31 de enero, el Ceuta ha podido incorporar a este nuevo futbolista al encontrarse sin equipo. Con la llegada de Luis Andrada, el Club Blanco pretende compensar su ataque con un 9 de referencia tras la salida el pasado mes de enero de Chico Díaz con destino al Recreativo de Huelva. A pesar de que en la plantilla hay otros tres delanteros, David Camps, Antonio Prieto y Dani Guerrero. Vamos ya con el tiempo para los próximos días. Pues ahí lo ven, mañana miércoles tendremos un día muy nublado y con viento de levante, máxima de 18 y mínima de 13 grados. En cuanto al jueves, también un día muy nublado y con viento de levante, máxima de 18 y mínima de 13 grados. De Guindos será la farmacia de guardia en el centro de la ciudad y Pérez Rodríguez lo es en el campo exterior. Y el 459 ha sido el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roca. En la Televisión Autonómica de Galicia han dedicado un programa a Ceuta. Se trata del espacio ADN gallego. Vemos a continuación un fragmento del programa en que el presidente del centro gallego, Raimundo Romero, habla sobre nuestra ciudad en gallego. Este es Bocana, la entrada del puerto de Ceuta. Todos los barcos que entran y salen tienen que entrar por esa Bocana. Estamos entrando en el foso real. Vemos aquí un primer puente que es moderno. Aquí a la izquierda empiezan las murallas reales. Ahora mismo aquí a la izquierda tenemos el baluarte de la bandeira. Vemos arriba la bandeira. Esta es murallas, murallas reales, que era el límite de Ceuta antigua. En la época de los portugueses, Ceuta terminaba aquí. Es una península que está unida al continente, a África. Aquí, por 200 metros de terreno, os portugueses construyeron este foso no ano 1541 a 1548. Nove anos le tardaron os portugueses en construir este foso como defensa da ciudad. Ali enfrente vemos o baluarte de Santiago, que es donde está precisamente o centro gallego de Ceuta. En las murallas, en unas cuevas que hay, está un centro gallego de Ceuta. Bueno, yo llegué aquí a Ceuta. No conocía a Ceuta, como es lógico. Aunque vine ya de recorrer África. Llamo África, las colonias o las posesiones españolas. Desde Sidi Ivni, que fue el primer lugar donde llegué, luego fui a Sáhara, luego regresé aquí a Ceuta. Y así nos vamos. Volvemos a las 8 y media con más información. Gracias por estar ahí. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!